¿Se me oye? ¿Se me escucha? Hola, Virginia. Ah, hola, Enrique. Buenos días, doctor. Yo soy Virginia y eso de ahí es Enrique. Gracias, Virginia, pero ¿puedo presentarme yo solito? No sé, como no dices nada, ¿que te quedas ahí congelado? Pues es que tampoco me ha dado tiempo a decir nada. Ya empezamos, ¿eh? La víctima. A ver, que no es victimismo, que simplemente estoy diciendo que no me has permitido ni tan siquiera poder... Ya, 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 ya. Deja de hablar al doctor, da igual. Que no es un doctor, que es un psicólogo de terapia de pareja online. Ahora, eso no quita que sea un doctor, porque a lo mejor hizo la licenciatura en psicología y después hizo el doctorado y tal. Ya, ya, ya. Es que lo sabe todo, ¿eh? Es que lo sabe todo él, todo. A ver, doctor, si es que ese es el problema, que ni escucha ni deja hablar. Ahora sí es un doctor, ¿no? Bueno, da igual. Empieza tú, porque este hombre cobra por minutos. No, 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 no. Empieza tú, que luego dices que no te dejo hablar. Nada, nada. Pero vamos, que ya te adelanto, que esto no lo soluciona ni la pandemia, ¿eh? Bueno. A ver. Pues el problema... El problema es que yo... Arranca, Enrique. A ver, pues es que nosotros, ella y yo, pues éramos una pareja normal, con sus cosillas, sus problemas, su reconciliación, ya me entiende usted. Mira, ya, ya, al grano, al grano. Bueno, pues eso. Todo normal. Hasta que pasó lo que pasó, todo se complicó. Bueno, mira, por lo menos lo reconoce. A ver, que yo no quería, ¿eh? Que surgió y tampoco lo pude evitar. Es más, me hubiera gustado que al menos Virginia lo hubiera aceptado. ¿Y qué estás diciendo? ¿Que la culpa es mía? Pues sí. Empedrada me quedo. Petrificada. Se dice petrificada. Bueno, da igual. Venga, dile quién es ella. Díselo. Dilo, coño, que es que eres incapaz hasta de decirlo. Dilo. Pues que soy... Que soy celíaco. Ya está, ese es el problema. Que soy celíaco. Desde que la celaquía llegó a nuestras vidas, todo es un desastre. ¡Ay, soy celíaco! ¡Ay, la gran tragedia griega! ¡Ay, qué trama! Claro. Si te hubiera tocado a ti, celíaco a los 35. Bueno, yo en todo caso a los 25, guapo, ¿eh? Los 28. Los 29. Bueno, mira, que da igual, ¿eh? Que yo no soy la celíaca. Que aquí el celíaco eres tú. Y punto. Ya lo sé. Tampoco hace falta que me lo restrigues, ¿no? Pero vamos a ver, Enrique. Que eres celíaco. Que no puedes comer gluten. Ya está, no pasa nada. Qué drama, chico, ¿eh? Eso lleva diciéndome los últimos cinco meses. Si eres celíaco, no pasa nada. Y ella poniéndose de churros hasta el culo todos los días. Si eres celíaco, mucha gente lo es. Pero ella, ala, ahí a comerse las croquetas del congelador. Y me dice, mmm, qué pena que ya no vayas a comerlas nunca más. Y es que es verdad, es que están tan buenas las cosas, las jugositas. ¿Con el jamón? Mira, mira qué plato de jamón. Uy, pata negra, pata negra. Ay, qué pena que le han puesto piquitos. No, pues los quitas. Que eso no vale, Virginia. Como cuando mojas tu pan en mi plato y me quedo sin comer, pues igual. Bueno, pues mira, por unas miguitas, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Que cómo va a ser malo el pan. Pero si es que vamos a los restaurantes. Y dice, uy, no hay postres sin gluten. Bueno, pídete estos dos, que así me los como yo. Claro. Por eso dice que la dieta sin gluten adelgaza. Y cuando se come un croissant, me lo acerca por la nariz y me empieza, uy, mira cómo huele, mira cómo huele. ¿Y eso es terapia de choque? Pero si es que se corta su pan y mete el cuchillo en la mermelada, en la mantequilla, hasta en la mayonesa, y todo contaminado, todo contaminado. Ay, qué intensito eres, chicos, qué intensito, de verdad, ¿eh? Pero si es que cuece pasta y utiliza la misma cuchara, y ¡hala! A la mierda mi pasta sin gluten de cuatro euros. Pero tú ya a cualquier cosita le llamas pasta, ¿eh? Es que la vida le he visto yo a ella comerse la bollería. Y ahora míralo, no, comiéndose la pantera rosa. No el tigretón, no, la pantera rosa. Mi pantera rosa, mi panterita rosa. Pues no con el drama, ¿eh? Lo que he engordado yo es que... Era mi culpa. No. Yo solamente he tenido que comer las cajas de migueritos que traía todas las semanas tu padre. Y las croquetas congeladas de tu madre. Las croquetitas de mi mamá. Qué obsesiones, ¿verdad? Estás amargado. Es que eso es lo que es, ¿eh? Un amargado. Todo el día en casa, sin salir. Y no había llegado el coronavirus. Que si ya no puede tomarse una cerveza con los amigos. Porque además los amigos le llaman flojeras. Que como moja el pan en un huevo frito ahora. Que echa de menos los bocadillos de calamares. Bueno, es que hasta tuve que ir yo sola a la boda en prima. Porque da vergüenza. Que dice que le preguntan cosas. Sí. Si es que la gente no se entera de nada. Que es muy pesada. Te empiezan, ya eres muy celíaco. ¿Comes pan? ¿Qué te pasa? Uy, pues comprarás todo en el Mercadona. No, pero eso lo dicen porque las hijas del Mercadona son celíacas. Que me lo dijo mi prima. Y luego empiezan. ¿Y esto no tiene cura? Porque yo conocí un celíaco que se curó. Es que Chumari decía que estos son trastornos de la infancia. Y lo peor es cuando me dicen. Anda, que tu novia pobrecita lo que tiene que aguantar. Con más razón que un santo tienen ahí. También te lo digo. Mira, que da igual. Que es que la gente no se entera de nada. Ya está. Bueno, la gente. La gente. Claro, es que ahora están los celíacos y luego la gente. De verdad que menudo acepta, ¿eh? Que no es una acepta. Una acepta. Es una acepta. Doctor, que es que, fíjese, fui un día a un taller de cocina para celíacos y, madre mía, ¿eh? Es que todo lleno de gente rara contándose que si yo hace cinco años y mi hija desde pequeñita, mi hija celíaca de libro, de libro. Otro por ahí, que las magdalenas no le subían. Dicen, ¡ay, que no me suben, que no me suben, que no me suben, pásame la receta para que me suban las magdalenas. Uy, la tripechadísima, como un globo. Uy, yo cuando me contamina me pongo malísima, malísima, malísima. Y, bueno, yo entro por ahí. Tú haces el pan con panificadora, porque la panificadora de Lidl dicen que es buenísima. Uy, ¿y la levadura tiene gluten o no tiene gluten? Y dicen que hay una pastilla por ahí en Australia, uy, que a saber si es verdad. El pescado rebozado, ¿con harina de arroz o con harina de maíz? Oye, y fulanito, ¿dónde compras el xilium? ¿El xilium? ¿Qué coño es eso del xilium? ¿Una puta nueva droga o qué? Xilium, que se utiliza para hacer pan. Ah, bueno, es asustra. Hacer pan. Me vi en un día a casa con un montón de paquetes de harinas y polvos raros que iba a hacer su propio pan en casa. El resultado, un zurullo, duro como una piedra, la cocina que parecía el laboratorio Frankenstein y 50 euros en polvos y harinas ahí, guardados en un armario. Pero porque me falta práctica. Y la goma santana, que se me olvidó. Y eso no es normal, Enrique, que no es normal que en mi casa de toda la vida ha habido una harina, una, doscientos. Pero si es que yo solo quería un bocadillito de calabares como los de antes, así crujientito. Niño, qué obsesión con la comida, ¿eh? ¿Tienes una obsesión con la comida que yo no me lo explico? Pues la pantera rosa. La bocadillito de calamares. Pescalito frito. Mírales, doctor, si esto se le pone los ojos del revés. Pero es que todo eso está muy bueno. Mírales, pues eso no lo le deciste a mi madre. Mi madre, una señora cordobesa que cocina como Los Ángeles, va un día, le hace unos platos especiales, y aquí el señor que no puede, que no se lo puede comer. Me hizo salmorejo y flamenquines, Virginia. ¿Y? Pero un día no pasa nada. Y caracoles en salsa. Hay caracoles. ¿Qué si los caracoles son del campo? ¿Qué gluten ni gluten los caracoles, tío? Vamos a ver, que la salsa de los caracoles se espesa con harina. Ya queda igual, que con tu familia no se puede. Bueno, con mi familia no se puede. Y con la tuya sí, ¿no? Esas croquetas sin gluten que hizo tu madre. Hay que hacer un engrudo ahí. Madre mía, con esas croquetas se puede haber hecho una muralla. Y va, mía. Puede haber hecho una muralla celíaca. Ahí, para encerraros a todos. Pues por lo menos mi madre lo intentó. Sí, sí. Y tu padre también lo intenta. ¿Qué pasa con mi padre? Ahí, venga a partir pan, partir pan, a lanzar migas ahí por todos lados. Migas, migas. Pero claro, a mi madre no le quisiste comer el salmorejo ni los flamenquines. Pero a tu padre se le perdona todo. Y tu abuela, la abuela de ese también. Igual ahí, comiendo ahí cucurro de pan. ¿Y? Pues que llena todo de migajas, niño. Que tu abuela cada vez que habla escupe y llena todo de perdigonazos. Bueno, pues se pone un poco de fin en el plato y ya está. Bueno, ya esa es otra. El fin. El fin. Todo con fin. El fin te lo tendrías que poner tú. En la boca. ¿Eh? Intolerante. Pero intolerante no al gluten. Que eres una intolerante a las ganas de vivir, ¿eh? Vamos a ver. Que la celiaquía no es una intolerancia. La celiaquía es una patología sistémica de base autoinmune que afecta a personas genéticamente predispuestas. Que lo he leído en un blog. Un blog. Un blog. Eso sí que está pasado de moda, ¿eh? Pero es que eres insoportable. ¿Dónde está el Enrique del que me enamoré? Que sí, que un resabirillo. Sí. Pero doctor, ahí donde le ve. Enrique era un bromista. Un cachondo. Siempre haciendo planes. Pues no lo sé. Pues ese hombre se iría con el gluten. Pues mira. Con el gluten. Mírate. Tú solo en casa. Y yo aquí. Que no pienso volver. Intenté olvidarte y no lo conseguí. Lleno de recuerdos todos hablan de ti. La casa vacía. Ni luz ni alegría. Estoy muerto en vidas si no estás aquí. Dime que sientes lo mismo que yo. Dime que me quieres. Dímelo. ¿En serio? Cuando zarpa el amor. ¿Me estás cantando, Camela, para que vuelva contigo? Sí. No sé. Era nuestra canción favorita, ¿no? Aparte que ya sabes lo que me cuesta a mí expresar los sentimientos. Adiós, Enrique. Chao. Y esta consulta no la pago yo, ¿eh? Que para lo que ha hecho este hombre... Virginia, me dice, espera, 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 espera. Espera, por favor. ¿Qué? Pues que estos días aquí solo, en la cuarentena, desde que te fuiste, pues he estado pensando. Y sí, me he obsesionado con el gluten. Y no te he prestado atención, ni todo el tiempo que tú mereces, ni nada de nada. Y que lo siento, de verdad. Bueno, yo tal vez también he estado... Un poco extraña, ¿eh? No, no sé, no... No me puse... No supe ponerme en tu lugar, ni aceptar la situación. Pero sí que es verdad que ahora aquí encerrados, que no podemos ni viajar, ni ir a restaurantes, ni nada, pues... A lo mejor no es tan importante lo del gluten. ¿Sabes? Y es que... Si en el fondo echo de menos estar contigo. Entonces, ¿crees que podemos... ¿Podemos volverla a intentar? ¿Vuelves a casa? No, ¿por qué? Pues que no se puede salir, Enrique. Se puede salir. Estamos en cuarentena y no se puede salir. Y yo aquí en casa de mi madre, pues como las cosas concluyen y estoy comiendo divinamente. Bueno, vale. Pero cuando acabe la cuarentena, ¿vas a volver? Sí, cuando acabe la cuarentena, sí. Te quiero mucho, mi celiaquita. Bueno, no te pases, ¿eh? Tampoco... Venga, nada, un besito. Enrique, ¿llevas una camiseta que pone soy celíaco? Oiga, y ustedes con este, ¿no? No, no! Tampoco... ¡Venga... Que te... Consuelo! No, no, no. ¡Venga, saldríme!